Vídeo, a ver entonces, ya sabes cómo está Ingeniero, cómo está. Es correcto, ya. ¿Qué falta, mijo? Ahí voy. Ah, y entonces Ingeniero, ya con esto. Con eso lo armamos. Todo para que terminemos haciendo la transmisión por teléfono. Uy, ¿sabes qué nos habla esto? ¿Qué hacemos? ¿Teléfono? Teléfono. Sí, arrasa lo hace a nivel nacional.